Canal 50 Tehuacán presenta La mano helada Toño Fuentes y Paco Urrutia están en la mano helada El Tacote, donde el taco es más grande que tu boca Carretera Federal Número 100, frente a la gasolinera de San Lorenzo Teotipico El Tacote El Gigante de los Pisos, Baños y Azulejos de Tehuacán Calzada Adolfo López Mateos, Número 4208 Teléfono 3828575 Venga, compare precios y compruebe Porque somos los mejores El Gigante de los Pisos, Baños y Azulejos de Tehuacán Fundación Conde, apoyando el deporte en Tehuacán Yo me llamo Enrique Aguilar Soy el presidente del equipo local de aquí de Tehuacán Mavericks Americano Quiero mandarle un saludo a toda la afición Dentro de esta ciudad Corredores, basquetbolistas Jugadores de fútbol Y quiero agradecer muy en especial A todo el apoyo leitado que nos ha dado el licenciado Daniel Huerta Conde Dani, muchísimas gracias de parte de todos los Mavericks Americanos Estamos contigo ¿Qué tal amigos de la bandera? ¿Qué tal? Nada más que así puede atacar Aquí, aquí Ya, ya, ya puse aquí Miren, este cuadrito Aquí voy yo Así como cuando te invitan Moreno Valle Aquí Moreno Valle Lambiscón 1 Lambiscón 2 Gato que va por las cosas así Dos gatos Eso Párate, ya no te muevas mucho Ya lo muevo aquí de mi cuadrito Exactamente ¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando el videoblog número 102 Este saludo a 100, 100, 100 y 101 Dice que nos ganó la nostalgia Que ya estamos viejos Deja lo viejo Lo acabado que estás terminando No, pero hoy es gracias a la gente que le gustó Lo comentas tú y lo dices Es cierto 25 años de experiencia Vamos a platicar de también del proyecto que viene por ahí contigo Sí Y tiene razón, ¿no? La experiencia no se hace en un aula Este, en una escuela Se hace en la calle En la chinga también, ¿no? Contando tantos chingadazos día con día Aguantando a tanto pinche presidente municipal rata Por ahí está ¿Cuántos hemos soportado? Arturo Barbosa ¿Tú desde cuándo has soportado? Desde Arturo Barbosa Arturo Barbosa Antes de Arturo Barbosa ¿Quién estuvo? José Barbosa, ¿no? Que estuvo de suplente, de interino Ajá, Barbosa De guardo mundolado Y luego el boom Margarita Andrade Pacheco No, 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 no ¿Ah, no? De presidentes, güey Presidentes Arturo Barbosa Felipe Mujarro René Lezama René Lezama Félix Alejo Félix Alejo O sea, no, chingue O sea, ¿cómo no quiere que tengamos Una pincha fichita Curtidos dos veces Álvaro de la Triste Una tercera Yo me voy de Tehuacán, güey Este, creo que sí Si por tercera vez Álvaro de la Triste Se reelige En serio que vendo Todo lo que tenga en Tehuacán Y me voy de Tehuacán Yo No soportaría tanta Yo no diría lo mismo Tanta Yo no diría lo mismo No es cierto, Álvaro ¿Cómo crees? Yo te estimo Ya, ya metí mi presupuesto Güey, aguanta ¿Sí? Resulta que Chismos ¿Aprueban? No, yo voy Hoy es jueves De frutas y verduras Ah, qué bueno que vas Es un servicio a la Triste ¿Hoy vas a comprar? Hoy voy Acuérdate que nos retó El gigante de los pisos Luis Carlos Franco Luis Carlos A comprar en Tehuacán Si somos de Tehuacán Hay que comprar en Tehuacán Para reactivar la economía Me parece muy buena idea Entonces ahora que vayas Y salgas con tus bolsitas Te filmas, güey ¿Me filmo? Sí, dices No, güey, me van a decir Que me cayoteó Estoy comprando en Tehuacán Va a decir que ya me compró Mira, haces como Unos kilos de aguacate, güey Haz como Juan Carlos Pérez Rivera Que mandó su grabación Se fue a comprar creo que Un kilo de huevo nada más Y pagando con su día 200 Y ya con eso dijo Que hizo súper En un... Aquí en Tehuacán Entonces todo es lo mismo Él no sale No sale del Sanz, güey Y de ahí reta a alguien más Para que compre en Tehuacán A ver, la idea es que Todos los de Tehuacán O que somos en vivos En la región de Tehuacán Compramos en los negocios Establecidos de los tehuacaneos Exactamente De la tiendita de la esquina Este... A la chingada del Oxxo A la chingada del Oxxo El 724 Bodega Walmart Todas esas empresas grandes Que han venido a instalar En Tehuacán Es una buena idea Apoyar al comercio local Porque a veces te digo Mira, a veces pasa, ¿no? El piche Yo no quiero decir De un compañero Pero tú sabrás de quién Que va a comprar ahí En el mercado La Purísima Y dice ¡Oh saco! Está re caro No, no, no Pero si pagas Tu caguama de 80 dólares Sí, Néstor Jiménez Es que la forma de hablar Ya sí que es Néstor Que llega al mercado Y habla con la marcha De... ¡Ah! Es que la tenemos Mole, madre ¿Y cuántos los tepesquizles? ¡Oh! Puta madre 10 pesos del kilo Y se encabrona Y llega a este... Y llega a Sam's Y dice ¡Ah! ¿A quién Sam's? Los tepesquizles ya nos venden En... En lata No, en este... En vomitos Son aceitunas, Néstor Y con la etiqueta ¡Ja! Bueno, es que se equivoca Bueno, llega Saca las aceitunas en su casa Y las fríe todavía Sí Les echa salsos Tepesquizles Sí, le gusta comer No, pero tienes razón Hay que ir a comprar Al comercio de Tehuacán No regates No regates Señora, señor No le regates Esta es la gente Que está en los mercados Que está en las marchas Unos sí son gandallas También hay que decirlo No son gandallas Por ejemplo Hay mucha gente que se enoja Por ejemplo Los que están adentro Si tú compras adentro Del mercado El 6 de marzo Es más barato Que si compras afuera Yo con las señoras De las marchatas Me porto cuate Yo que ya fui Y me dijo Me dijo Me voy a llevar una canasta Y me dice la señora No, no se llama Lo dice No, pinche alineador Son... Son... Son tres canastas Déjenme una ligunosera Me llevo las tres Y me llevé las tres canastas Cuando trabajabas de alineador Era yo alineador De Raúl Salazar Este... Ay, desgraciado O sea, quiere regresar Ya está regresando Raúl Armenta Salazar O Salazar Armenta Precisamente por eso Que quiere regresar Acaban de aprobar La instalación De las cámaras De seguridad de Entehuacán Sí Para que no regresen No, imagina ¿Cuántas? Mira, se aprobaron Este... Parece ser que son 200 Si me equivoco en el dato Mienteme a la madre Mienteme a la mitad Total ya Total ya se ha acostumbrado Pero se aprobaron El día de hoy Siete millones y cacho Masivas sobre los Nueve millones de pesos Para poder... ¿Con comisión o sin comisión? Bueno, es que Acuérdate que esas cámaras No las querían poner Porque pues Ahí en el ayuntamiento Decían algunos, ¿no? Ve lo que dicen Dicen Que decían Bueno, ¿y de cómo va a ser La comisión? Pues te vamos a comprar 200 cámaras ¿Cuántas me vas a dar? O es más Te vamos a aprobar El presupuesto de las cámaras Pero un favor Súbele Nada alrededor del ayuntamiento Hay cámaras en las colonias Pero aquí en el centro Que no se vea nada Súbele Por favor Cámaras que no se escuchen Y no se vean en el centro Y adentro no Nada, nada Porque ya tenemos cámaras En mi oficina Entonces no queremos Cámaras afuera Sí, Romero Calderón dijo Yo ya tengo cámaras En mi oficina Entonces ya Yo ya no necesito cámaras Sí, Miguel Ángel Póngaselas en otra ¿Tienes cámaras En tu oficina, Miguel Ángel? El festival del mole de caderas También se aproxima Vamos a hablar ¿Qué hable? Alguien experto ¿El mole de caderas? El mole de caderas Alguien que... Pero en caderas O en mole Que se hable de tú Con los chivos Ven para acá ¿Eh? Este huevo es un chivo completo Sí, pero parado Tú vas acá Pero parado A ver, como habíamos quedado Ajá Tú acá, yo acá Y atrás Atrás Esos huevitos Sí A ver si entramos No te va a costar 950 pesos No, 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 espérate ¿Dónde? ¿Dónde? Porque hay Original Original Similares Similares Y pirata Esa el Simi Ajá Yo lo quiero comprar En... Bueno Con Don Simi O sea Don Simi En esta ocasión Se llama Este... Frudencio Cruz Galindo Bueno Yo conozco un amigo O compañero Que tiene un restaurante Ajá Que vende mole de caderas De marrano Luego le digo en dónde Todo el año Se va a llevar su comisión Tirso ¿Y este es tu amigo? No Tirso No te dejes Güey Saludos Yo sé que habla de ti No sé Saludos a Tirso Esteves Que es el único lugar Donde vende mole de caderas De marrano Todo el año Pero son muy sabrosas Muy sabrosas Oye El chito Es como Este... Ya vas quedando Como chito No te metas Oye Como Como Servando Medina Cuando le das besos Sí Él sí ya parece un chitote ¿No? Sí Es un chito Ya en grande Nada más Este... Por favor A los señores del mole de caderas No sean cabrones Este año Sí regáleme dos dientitos Para el servandito Ya quedamos Repetimos Con un hijo 9.50 Son del lado izquierdo Estos dos Sí Colmillo Y el otro No pues lo hacemos mejor La invitación a algún político En este caso a Lucio Rangel Si quiere algún secretario de prensa Y que le pague con dientes Estaría muy bien Este... Rápidamente 9.50 con Don Niño 9.50 con Niño y Hugo García Manzara Que es lo que es el juego completo de caderas Que es el... ¿Y dónde lo vende él? Allá en la... Hacienda La Carlota Ajá Es un gol para él Pero... Luego Está la San Marcos ¿Cuál es esa? Son las de nuestro amigo El que era director de Rastro Es, ¿no? Es todavía Es Don Florencio Cruz Galindo Don Florencio Cruz Galindo Esas son las CIMI Esas están ahí por el rancho San Marcos Enfrentito Ahí están Como en 600 barro Ajá 8.50 Esos son los similares 8.50 Perfecto Aquí por la 5 Norte Ajá En la 5 Norte hay otro Este... Puede usted comprar su mole Sus caderas en pagos No manches ¿Meses sin intereses o qué? En cuatro meses paga usted Y le dan su mole Su juego de caderas Su juego de caderas Por lo general Le cobran una pequeña comisión No es mucho No Pero si termina pagando El próximo año No, pero Y si quiere usted Comprar mole de caderas También En el mercado También te venden No sabemos De dónde las traen Pero también Ahí están No sé si son piratas En fin Pero pues A fin Hay de precios Ya Oye si el platito Los restaurantes A eso iba Por lo general Está en 300 pesos 350 De 180 El más barato A 350 No es plato Es una ollita Es una cazuelita Una cazuelita Sí Te dan dos cachos Ajá Ya tú agarras el que tú quieras Si quieres Ya tú le entras como quieras Ajá Tu molito Tu arrocito Te sientas y ya le entras Eh... Riñones no nada No nada Nada más entra tu arrocito Arroz Tu cerveza que va incluida Tu cerveza incluida O si no tu copito de mezcal Tu mezcalito Mezcalito Bueno La gente que nos está viendo allá En Gringolandia O en alguna otra parte de la república Si viene usted a Tehuacanes A Tehuacanes Se ha hecho usted mole de caderas Que se compone del arrocito Arrocito Ajá Rojo Su mole de caderas Que es un... Una cazuelita Una cazuelita No es un tesmole Por decirlo así Para la gente que nos entienda Guasmole en otros lugares Guasmole Este... De chivo Sí Especial No es un chivo que lo agarraron aquí No es Viene traído desde hace varios meses De Guajopan de León Estudió en Harvard Son chivos estudiados Estudiados Bien Estudiados Preparados Con títulos profesionales De corbatas No es cualquier pinche chivo Un chivón Un chivón Entonces Estás estudiando cine en México Es un chivón No, ese es otro Es otro Y le dan Ese es güey Le dan su copita de mezcal O su cerveza Y al último En algunos restaurantes Te dan tu Este dulce de calabaza Ajá Ahora El saco del... Del chito Del chito Porque también venden chito Ese es bueno Hay quienes compran el chito Y se lo llevan a su casa Y se lo echan ahí A los frijolitos Y porque dicen Que con el chito de la matanza Seguro chamaquito ¿No ves? Sí, es lo que dicen Es lo que dicen Seguro muchachito O algo así Y de ahí puede usted probar Por ejemplo Dicen que andas como el santo Y que en la chito ¿Quién yo? Cuando comes el chito ¿No te has probado el chito? Brazos No Como brazo de santo Así de que Como brazo de santo No, yo sin chito Yo todo aquí Control Aquí Él tiene la potencia sexual En la mente Aquí en la pinche mente No solamente se puede disfrutar En esta temporada Del molde de cadera Se puede disfrutar De los riñones Encebollados Muy sabrosos ¿Qué tal saben? Muy sabrosos Que hay a nuestro ex patrón En el señor Sánchez No, como le gustaban Los riñones encebollados Exactamente El, por ejemplo También está el Chicharrón de Matanza El chicharrón de Matanza Las ubres son bien caras Las ubres La matanza La matanza Los abusados Pérez Rojas Oye Y los artistas que vienen Son chafitas La neta Mira Viene un poco palomo No se enoja a mi amigo Viene la banda Banda Tierra Mojada La banda buena Que está empezando El profesor ¿Cómo se llama? El de Cultura Sí, los mienta la madre Bernardo Pozos Pero Bernardo Para lo que te gastas La neta Cuando quieras Una asesoría de grupos Mira ¡Cállame, güey! Digo No, no, no No les voy a alcanzar No les voy a alcanzar Mejor no le hables Te doy tu mochada Sí No, la verdad Es mucho lo que están Lo que gastan Para lo que Los Mira Con todo ese dinero Se puede traer A mejor A mejores artistas Lo que sí es lamentable Que el profesor Bernardo Pozos Este, siga Faltándole el respeto A las expresiones Culturales De la gente De Tehuacán Porque en los últimos días He platicado con gente Por ejemplo Que se dedica A la cultura De Tehuacán Claro Que son denigrados Maltratados Afectados Porque el señor Bernardo Pozos El señor Bernardo Pozos Dice que no eres importante Si no eres expuesto En México Espérame En otros lados En otros estados Pero Ahí te va otra Pero no es Nada más Bernardo Pozos Tiene un grupo De achichincles A su alrededor Que dice A ver Toño Fuentes Quiere venir a tocar A ver Toño Tú tienes a tu grupo Puedes de Tehuacán Y todo Ven Aquí está el escenario Tócale Y ya de momento Sus achichincles Te hablan Y Toño Vas a ir a tocar A un kinder Ahí te van 500 pesos Pero eso Vas por parte De cultura Pero Y por qué Ya se has anotado Si quieres Vas a ir a tocar A tal lugar Si quieres A tal Junta Auxiliar Ahí van tus 500 Pero yo cobro 5 mil Son para gas O sea Órale vas Y ya ellos Te van Te van rodando Te lo digo Por un amigo Que está en esta onda Te lo digo Porque dice Me iba a tocar En la 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 Bueno Yo no quiero ir A esos lugares Yo quiero estar En el festival Ah quieres estar Fórmate O sea Danos algo A ganar Y luego te subo Mira hay problemas Ahí que deben ser Muy claros Los señores del ayuntamiento Se le deben abrir Los espacios culturales A la gente que realmente Está promoviendo O haciendo cultura No hay que verlo Como negocio Pero tampoco significa Que dices Yo voy a poner una exposición Y pongas todo Oiga Échenle la mano con algo No sean cabrones Y ahí da una Es un llamado De atención directo Para Álvaro Alatriste O a Ernestina Fernández A quien tenga que llegar Este Este llamado Mucha Atención Con La gente a la cual Contratan Por favor Páguenles Páguenles A los ángeles azules No los contrataron Por ejemplo Porque no les depositaron A tiempo Ahí en En compras Hay un licenciado Que solamente le echa La bolita A varios Ahorita Si te estás dando cuenta Hay un llamado fuerte Con los que construyeron Los baños del mercado 16 de marzo No les quieren pagar Se están yendo a formar diario Y les dicen Es que no hubo contrato Es que no sé qué Es como si a ti Toño Te contrataran Para hacer un servicio ¿Pero cómo se llama El director de Mario no sé qué madres El director de compras Es un gordito Que se están echando La bolita entre ellos Y que no les han pagado Y que no les han pagado A muchos Te lo digo por experiencia propia Yo ya lo viví con ellos Te lo digo porque no le han pagado A este güey No me han pagado Un servicio que le hicimos musical En diciembre pasado El sexual No, el sexual ya está pagado Ah bueno Este Me dieron tres Y ya luego Ya les pagué No, aquí me deben ellos Tres de capirucho Y un mameluco Digo el que compré Para dormir En esa ocasión Este Pues nos contrató El director de El director de Del penal Oye No hay contrato El director del penal Tiene el contrato Luego No pues ya no está Ya se fue Y ya le han dado tantas Dona ese dinero Para el ayuntamiento Entonces Siempre le hacen Sí Son trece mil pesos Que todavía A ver cabrón ¿Por qué no donas tu sueldo? Con una banda A ver Con una banda Que todavía le deben a esa banda Viendo que este cabrón Le debe a Copen A Electra Este no creas que es de aquí No, yo ya hablo de ti Por eso Por eso Ese es cobrador De Copen No crean que viene de invitado Ah, sí Estoy aquí esperando A ver No, deben de quedar ustedes Muy bien Con la hermana De la presidenta Rayito Que es la que palomea Autoriza Y dice A Toño se le paga A Paco no se le paga ¿Pero qué culpa tiene Por ejemplo Esos trabajadores De los que hicieron los baños De que les llevan aluminio Les llevan vidrio Les llevan todo Que no les quieran pagar De modo que quieran Desmonten y llévenselo Ya trabajaron Ya páguenles Están rajineteando la lana Déjalos Déjalos Un Bueno, no digo nada Mejor me quedo callado Sí Bueno, saludos a toda la gente Que nos está viendo Los invitamos a que visiten A la ciudad de Tehuacán En estos días Hay muchos eventos Por lo que es Bien, buenos o malos Pero ahí están los eventos Por lo del festival De la matanza Que por sus Bolitas de algunos Nuevos Lo cambiaron al día viernes Que por sus bolas de chivo Lo que pasa es que Hoy es jueves Hoy viene una obra de teatro Y nos lo pueden cambiar Entonces Es más importante Pero qué bueno que son Este Entendidos Es más importante Ir a conocer ¿Por qué los hombres Aman a rayito? Digo A las cabronas A las cabronas A las cabronas A amar a rayito Este Entonces Es más importante No, no Este Le digo una A verlo pasado Al día viernes Cuando tradicionalmente Es Los días jueves Y se ha hecho Desde el año 1800 Y tantos Los días jueves Que ya era tradición Hoy se rompe Históricamente Esa fecha ¿Por qué? Porque simplemente Nuestros señores Funcionarios municipales Como siempre A la hora Sin planeación Viendo sus intereses Personales Hacen sus eventos Pero Los invitamos Que nos vengan a ver Aún así Hay mucho que ver En Teguacán Visitar A lo mejor No podía hoy El gober venir Porque mañana puede No El gober Ni Ustedes supieron Cuando una vez Vino el gobernador Al mola de caderas Y que dijo La verdad no me gusta A mí sí me lo chingo Pero Sin jitomate Por favor Sin chile Sin ejotes Sin ejotes Ah chica ¿Y eso qué? Nada más era la carne Y agua Era este Y es cierto Es verídico Que el señor Rafael Marnovalle Le hace feo al mole de caderas Fue un caldo de verduras Lo que se chingó Sí wey Además se echan unos Ayotitos Y unos ejotitos Porque para que vea Que es un Caldito de No me gusta No me queda Sabe de chile Tienes razón No le gusta No le gusta Porque va a comer algo Que no le gusta Pero que diga Por eso no viene Le mandamos a tener Unos pinches pollos Si no le gusta El mole de caderas Dijo Mi caldito De verduritas Está como el Por ejemplo ¿A ti te gusta la obra? Es como el expresidente de Ajalpan Que quería su té de manzanaya Té de manzanaya Cuando iba al restaurante Echenme mi té de manzanaya Dame de esa botillita verde Yo de ese tomo de la botillita verde Sí, saludos a nuestro buen avión Pero venga El sábado está la carrera panamericana En Tehuacán Oye que bueno La carrera panamericana Era algo que nos faltaba comentar Cómo ha perdido la importancia Pero vaya a verla De verdad Vienen coches Muy bonitos La única que más o menos Valdría la pena Bueno si a usted le encantan Los artistas de O los artistos de Televisa Olivier Monserrat Viene Monserrat Olivier Monserrat Olivier Monserrat Perdón Pero es lo mismo No pasa nada Viene participando ¿No? Sí Vienen 70 Y tantos autos Cuando regularmente Llegaban más de 100 Pero ¿Sabes qué? Platicaba yo con la organización Y me decían Que en este año Están cobrando Solamente porque participes 10 mil dólares 10 mil dólares Estamos hablando Ya nos falta como 9 ¿No? Y lo único que te garantizan 10 mil dólares Es que te den un seguro No de vida Si un seguro Por accidentes a terceros Te aseguran Una La fiesta Por cada evento Donde llegan Una cena Y el hospedaje Que se dan Y la comida Y la comida Nada más Pero de ahí en fuera Todos los gastos Entonces una escudería O un grupo de estos Imagínate 10 mil de inscripción Mecánicos Técnicos Eléctricos Traslados Remolques Hospedaje Lo que si les puedo decir Es que es Refacciones Esta es una derrama Económica Que se viene dejando Tehuacán Pero al final de cuentas Viene algo importante Va a haber un desfile previo Por ahí se habla De unos coleccionistas Que vienen a la ciudad de Puebla Uno o dos días antes Se van a hospedar varios Aquí en Tehuacán Vienen coleccionistas de autos De la ciudad de Puebla Pero son varios Que van a llegar Quedarse dos días A Tehuacán Entonces hay una derrama importante Y entonces hay que apoyarlos Ya nos damos Muchas gracias Por estarnos acompañando En este videoblog Solamente decirles Aquí es un gran amigo Cuídese Cuídese bien Hablando de experiencia Un gran amigo De hace muchos años Para que lo vean otra vez Quien no despertó Con el tío Chabateca Si O quien no se A ver Cuidate No 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 O sea Quien no prendió su radio Y escuchó por las mañanas Al tío Chabateca Ven por aquí compañero Ven este chavo No pues vente Héctor Bueno ven Vente para acá Vente acá para acá Héctor Saluda 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 ahí a la gente Ahí está Pero pero habla Sí di algo Para que se acuerde Que diga sus noticias Ah no no era él Hola que tal Como están Muy buenas tardes Noches Días Buen día No espérate Mejor Antes que diga Esto fue La mano helada Ok Esto fue La mano helada Sí ya ves Chavos de hombre Oye vamos a terminar Paco con el tema ese Yo soy de Tehuacán Ajá Yo compro en Tehuacán Así que Sigue el reto pendiente Sí sí bien ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Mira ayer compré Chiles para El mole de caderas Para su mole Para su mole Ajá Nuez Este chiles Café ¿Por qué nuez? Ah porque es Aparte unos chiles en nogada Ajá ¿Qué más? Compraste chiles Nuez chiles ¿Qué más? Pancito Este Todo una Despensa pequeñita ¿Pagaste con 200 pesos? Yo vi que sacaste un billete de 200 Ah no Era un fajo de 200 Un fajo de 200 Un fajo de 200 Bueno Pues hacemos la propuesta Compre usted en el comercio local Apoyemos al comerciante local Ahí está su reto de Juan Carlos Véalo Así es Vamos a apoyar a las tienditas Vamos a apoyar a las mercerías A las papelerías Compre usted sus memelitas Luego a veces hay gente que en serio Yo he visto gente que da ahí Oye cuánto La orden de memelas Oye por qué tan caro 60 pesos en el restaurante Mira ahí está Ahí está el güey ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos Subiendo a nosotros mismos O si no Al de Canal del 50 Al de Toño Antonio Fuentes Péreda J. Carlos P. Rivera Ajá O Paco Ruti Mándenos ahí Por inbox Nosotros Vamos subiendo O manden nosotros A Servando Medina Al apartado postal 75 Se quedan en ayer Sí Apartado postal En familia Cochabelo Estaba preocupado Porque no encontraba su llave Del apartado postal Gracias Nos vemos ¿Nos vemos cuándo? Hoy es jueves Nos vemos la próxima semana El miércoles me echaste una llamada Por favor Para que se lleve presente Oye el lunes Porque falta el reto de Toño El tuyo ¿El miércoles vas a salir? Oye ¿El miércoles vas a salir? No Ah bueno Bueno Ahí nos vemos Este bien Yo se lo chingaba ¿Tú me sabes? ¿Te lo voy a platicar? ¿El chiste del chorrito de leche? No Ahorita te lo echo Nos patrocinan El Tacote Donde el taco es más grande que tu boca Carretera Federal Número 100 Frente a la gasolinera de San Lorenzo Teotipico El Tacote El Gigante de los Pisos Baños y Azulejos de Tehuacán Calzada Dolph López Mateos Número 4208 Teléfono 38 28575 Venga Compare precios y compruebe Porque somos los mejores El Gigante de los Pisos Baños y Azulejos de Tehuacán Fundación Conde Apoyando el deporte en Tehuacán Yo me llamo Enrique Aguilar Soy el presidente del equipo local de aquí de Tehuacán Mavericks americano Quiero mandarle un saludo a toda la afición De dentro de esta ciudad Corredores, basquetbolistas Jugadores de fútbol Y quiero agradecer muy en especial A todo el apoyo leitado que nos ha dado el licenciado Daniel Huerta Conde Dani, muchísimas gracias de parte de todos los Mavericks Americano Estamos contigo Por salud, clávate las manos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!